Todos sabemos que el alcohol embriaga, como diríamos, comúnmente emborracha. Todos sabemos eso, pero nadie se ha emborrachado por saber que el tequila emborracha. Nadie se ha emborrachado por saber que la cerveza emborracha. Nadie se ha emborrachado por saber que el whisky emborracha. Así con muchas cosas en la vida. Una cosa es saberlas acá, otra cosa es vivirlas. Una cosa es que se nos hable del amor, otra cosa es vivir el amor. Y exactamente lo mismo aplica para la fe. No basta con saber aquí que la fe es la certeza de lo que no se ve. No basta con saber aquí que la fe está por encima de las obras. Y hay que comprender de qué obras habla San Pablo. La fe nos enseña al Señor, en este Evangelio, hay que vivirla, hay que experienciarla. Para experienciar la fe, hay que experienciar a Dios. No hay que saber aquí que Dios existe. Hay que vivir con Dios aquí. Si nosotros trasladamos la fe y a Dios, no solo al intelecto, sino a nuestro corazón, a nuestra vida, lo que dice el Cardenal siempre en el seminario, pasar del yo intelectual al yo del corazón, vamos a poder hacer cosas que parecen imposibles. Es como decía los santos de la antigüedad, hoy que estamos celebrando a Santo Domingo de Guzmán. Uno debe comenzar haciendo lo necesario, luego haciendo todo lo posible. Y cuando menos lo esperemos, estaremos haciendo lo imposible. Porque necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos experimentar a Dios en nuestra vida. ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo, dicen los discípulos? Pero antes, Jesús ha dicho en tono de reclamo, ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Es un reclamo no solo a los discípulos de aquella época, Es un reclamo a los discípulos de hoy, a nosotros como iglesia. ¿Tenemos una fe real o solo una fe intelectual? Tenemos que pasar del yo intelectual al yo del corazón, como nos dice el Cardenal. Y verán cómo comienza a cambiar nuestra vida. Y cómo nos convertimos en agentes de cambio para otras personas. Jesús le cambió la vida a este hombre y a este muchacho. Así nosotros le podemos cambiar la vida a muchas personas, Si empezamos a vivir la fe de verdad. Amén.